A los 14 años llegué, fue cuando llegué, me vine de Toluca. Ahí de la casa con mis papás y a los 14 llegué aquí. Sí, estuve 7 años ahí en Fuerzas Básicas, entre los equipos más chicos, luego Sub-17, Sub-20, llegué a Ascenso y luego Primera División, pero luego regresé a Ascenso con Mérida un año, 6 meses en Necaxa y 6 meses en Dorados. Sí, me regresa Paco junto con el cuerpo técnico porque David y Leandro son parte importante para que yo regresara. Usando Adidas llevo 8 años, bueno voy a cumplir 8 años. Eran unos Predator blancos con amarillo. ¿Los guardas por ahí todavía? No, no los tengo, los tengo perfectamente ubicados, pero no. Bueno, a mí cada modelo que van sacando me va gustando creo que cada vez más, pero en comodidad yo creo que los primeros Ace que salieron me gustaban mucho y más como me acomodaban. También hablando de esto, todos los que jugamos tenemos un zapato así que nos ha marcado de por vida, el que dices, ese zapato si pudiera revivirlo ahorita lo traería. Sin importar marcas, ¿puedes decir ese zapato? Sí, creo que era Predator también, Chris de Beckham, con un dragón como en la parte de abajo. Pasa que tengo el pie un poco ancho y los que no tienen agujeta, pues justo para ser más cómodos son más delgados, entonces estos abren un poquito más. Comodidad, me acomodan mucho la verdad. Bueno, fue en parte por mi representante, por la conexión que ellos pueden tener, pero bueno, yo ya usaba Didas, ya me estaba decantando por la marca, pero más bien fue la conexión que tuvo mi representante y que bueno, al final también la marca se me acercó. La vida del futbolista parece a veces muy sencilla, pero no lo es tanto. Y cuando se es joven, se cometen algunos errores, digamos, evitables por cierta inexperiencia. Si el Alan de hoy pudiera decirle al Alan de ayer, al chavito que empezaba y que fue despuntando, un consejo que también se puede replicar para todos los que nos siguen, ¿cuál sería? Bueno, primero que no me gane el exceso de confianza que llegué a tener, ahora no me pasa, pero me pasó cuando recién subí al primer equipo, pensé que yo ya lo tenía todo y la verdad es que no tenía nada, y ahí fue justo cuando me mandaron al ascenso. Sería yo creo que eso, que cada día tienes que trabajar porque igual no tienes nada. Y bueno, a lo mejor es la misma respuesta de la pregunta pasada, el exceso de confianza o sabernos que estábamos tan bien y que íbamos muy bien, a lo mejor nos generó ese detalle y ahora no volverlo a cometer, saber que ya nos pasó una vez, pero que ahora que iniciamos bien, podemos seguir por esa línea y no equivocarnos. Perfecto, muchas gracias Alan. Gracias a ti Augusto. Bien. Gracias.